¿Qué es la corrupción de la hoy extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal? Hechos que comprueban cómo es la Secretaría de Seguridad Pública Federal, los principales mandos y comandantes de la Policía Federal estuvieron involucrados en una serie de actos de corrupción que implican desde nexos con bandas de secuestradores hasta con cárteles de la droga mexicanos. A lo largo de todos estos años, de estos cinco años, desde que comencé a hacer estas investigaciones, comencé a sufrir acosos, comencé a sufrir presiones, no solo yo, sino también mis fuentes de información a lo largo de todo este tiempo. Incluso recientemente he tenido testimonios de personas de absoluta credibilidad e incluso importante imagen pública que me han señalado como el propio Género García Luna les decía a ellos que yo era su principal enemiga y que iba a acabar conmigo. Que durante todos esos años, además del acoso que yo sufrí, sufrí unas fuentes de información, estuvo haciendo una serie de descalificaciones y de ataques a mi persona, verbales comentadas por él mismo a través de... a diferentes personas. Finalmente, en el año 2010, yo publiqué mi libro de los señores del narco, en el cual pude documentar los nexos de los principales mandos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal con el crimen organizado. En diciembre de 2010, fui informada por una fuente de información directa, testigo directo de los hechos, que elementos de la Agencia Federal de Investigaciones, de la AFI, que fue creada por Género García Luna, estaban siendo reclutados por el propio Género García Luna para asesinarme simulando una especie de atentado que pareciera un robo, que pareciera un accidente automovilístico, que pareciera un intento de secuestro fallido, en el cual yo resultaba muerta. A raíz de esta información, fui a levantar una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia, al DF, contra quien resultara responsable. Y desde entonces vivo las 24 horas del día con escoltas para mí, para mis hijos, para mi familia. Las amenazas no se jaron. Yo tuve que hacer pública esta situación porque he comprendido que la única manera en que los periodistas, podemos proteger nuestras vidas, es hacer pública esta situación y hacer públicos directamente quienes son los que nos amenazan y nos amedrentan. A lo largo de todo este tiempo, de estos dos últimos años, las amenazas y el hostigamiento contra mí, contra mi familia, no disminuyeron, al contrario, empeoraron. En enero de 2011, después de que yo hice públicas estas amenazas o este plan para asesinarme, mi familia sufrió un ataque aquí en el Estado de México por la zona de satélite, por el cual se abrió una averiguación previa en el Estado de México y en mayo de 2011 se abrió una averiguación previa en la Procuraduría General de la República, dado que la Procuraduría del Estado de México no había avanzado en nada en las investigaciones y las amenazas, el hostigamiento continuaba en mi contra y en contra de mi familia. Entonces fue así que había una averiguación previa abierta en la Procuraduría Capitalina y una averiguación previa abierta en la PGR. Así transcurrió el tiempo, finalmente en noviembre del año pasado, Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, me contactó a través de su abogada para entregarme una carta que publiqué en ocho columnas en el periódico Reforma, en donde el propio narcotraficante, según su propio dicho y su firma, un dicho firmado por su puño y letra, afirmaba que Felipe Calderón se había reunido con narcotraficantes y había intentado pactar con ellos a lo largo de su sexenio y afirmaba que él mismo, es decir, Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, le había entregado sobornos a Genaro García Luna y a los principales mandos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal como Facundo Rosas Rosas, Luis Cárdenas Palomino, Armando Espinosa de Benito y otros mandos policíacos. Esta carta fue publicada unos días antes de que concluyera la administración de Felipe Calderón y tengo información de que incluso se intentó presionar a Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, para que desmintiera esa carta, a lo cual el narcotraficante se negó porque reconoció a las autoridades que era su carta y que él iba a ampliar sus declaraciones en cuanto estuviera ya extraditado al gobierno de Estados Unidos y que iba a presentar las pruebas fehacientes que sustentaban su carta. Dado que era una declaración de interés público, yo como periodista y el periódico Reforma decidió publicarlo de ocho columnas, lo cual, por supuesto, aumentó el enojo de estas autoridades en mi contra. Saqué el libro, publiqué el libro en noviembre también de 2012, de México en Llamas, donde documento todavía mucho más a fondo en qué consistía la ayuda y operación de la Secretaría de Seguridad Pública Federal a favor del cártel de Sinaloa y de los hermanos del cártel de los Beltrán Leira. Bueno, todo este conjunto de cosas que he denunciado a lo largo de cinco años, hoy tienen mi vida en alto peligro. Mi vida en este momento corre un gran riesgo, acabo de ser informada apenas en febrero pasado que un testigo presencial de los hechos me dijo que había escuchado una conversación entre altos mandos de la Policía Federal, de que efectivamente Genaro García Luna continuaba con sus planes de asesinarme en este momento, en esta época, y que iba a efectuar su, iba finalmente a concretar su amenaza. Dada la situación que se vive en México, en el que más de 80 periodistas han sido asesinados en los últimos 12 años y más de 16 han sido desaparecidos, y dado que la autoridad, y dado que los crímenes han sido absolutamente impunes, yo como periodista no puedo menospreciar este tipo de amenazas y este tipo de advertencias. Sin duda alguna hay registros de que la mayor parte o una buena parte de los periodistas que han sido asesinados en los últimos años recibieron advertencias previas de que iban a ser ejecutados, advertencias que finalmente se concretaron y se convirtieron en, finalmente se tradujeron en la muerte de estos periodistas. Yo no puedo permitir, no puedo tomar a la ligera este tipo de denuncias, y fui a la Procuraduría General de Justicia del DF y a la PGR a ampliar mi denuncia en contra de estas autoridades, y en la Procuraduría General de Justicia del DF revelé que era Genaro García Luna, hoy exsecretario de Seguridad Pública Federal, quien estaba efectuando todos esos amedrentamientos en mi contra. Hoy, en este momento, en la semana pasada, el lunes de la semana pasada, sorpresivamente fui informada por la PGR, por la Fiscalía de Atención Especial para los Periodistas, de que la Procuraduría Capitalina había declinado su competencia en mi caso, dado que se trataba de un exfuncionario del gobierno federal, y le pasó todo mi expediente a la PGR. Y la oferta que me ha hecho la PGR es que me custodie o la Policía Federal o la Policía Ministerial, la ex AFI, las dos policías que quieren matarme. Desde hace ya aproximadamente 5 años, la CNDH ha estado documentando todas estas violaciones a mis derechos humanos. La CNDH tiene abierto un expediente sobre todo esto, ha sido vigilante de todo lo que ha ocurrido, ha sido testigo también de lo que ha ocurrido. El lunes de la semana pasada, que yo me encontré en la PGR, y estaba presente una abogada de la CNDH, el Ministerio Público de la PGR me recomendó que, para proteger mi vida, para no recibir amenazas, mejor dejara de firmar mis notas, que mejor dejara de publicar de esos temas, y por qué en vez de denunciar a Genaro García Luna penalmente, por qué no mejor lo denunciaba por la vía civil. Debo decir que la PGR, la Fiscalía, hasta este momento no ha investigado a profundidad todas las denuncias y todas las pruebas que yo he ido presentando a lo largo de todo este tiempo. Al contrario, puedo afirmar, porque vi mi expediente, que ni siquiera estaba totalmente foliado todas las hojas, lo cual al no numerarse las hojas se permite que en cualquier momento se pueda saquear documentos del expediente y que parezca que no pasa nada. Hubo pruebas, hubo números telefónicos que yo proporcioné a la Fiscalía para que investigaran respecto al ataque que sufrió mi familia, y cuando se iban acercando poco a poco a una línea de investigación concreta, lo soltaron súbitamente, es decir, desviaron totalmente la investigación, lo que me refleja que en realidad la PGR no tenía ninguna voluntad para investigar las amenazas que estaban ocurriendo en mi contra, en el ataque contra mi familia. Entonces, sé en este momento que varias organizaciones internacionales e incluso gobiernos de otros países están haciendo peticiones a la PGR y a la Procuraduría General de Justicia y al DF para que pueda existir un esquema de cooperación para que la Procuraduría Capitalina no me quite, no me retire los escoltas que hasta este momento han protegido mi vida y me han permitido continuar con mi trabajo periodístico. Realmente estoy en una situación muy difícil, estoy evaluando los riesgos, por supuesto que todo esto implica. Realmente hay que decirlo, este caso mío no es el único caso. Por desgracia mi circunstancia es la circunstancia generalizada que viven los periodistas en México. Tanto en las zonas donde se está llevando a cabo las batallas entre los cárteles de la droga u otras organizaciones criminales, así como periodistas críticos que hemos denunciado la corrupción, como es el caso de San Juan Martínez, como es el caso de Lidia Cacho, como es el caso de otros periodistas, como es el caso de Ana Lilia Pérez, que hoy se tuvo que huir del país y se encuentra refugiada en Alemania porque México no pudo darle las garantías para poder mantener su trabajo. La propia Lidia Cacho tiene que entrar y salir del país constantemente porque el gobierno no le garantiza que va a salvaguardar su vida y que ella puede continuar con su trabajo periodístico. Entonces mi situación es realmente muy grave en este momento. Yo realmente creo que la libertad de expresión no es solo una frase que se puede, que esté como adorno en la Constitución de México. No creo que sea una frase que pueda servir únicamente como adorno de los discursos públicos de los jefes de gobierno o del presidente de la República. Creo que la libertad de expresión es una cosa que se tiene que proteger en los hechos y en los actos y se tiene que ejercer en los actos. Yo soy una periodista de investigación que he denunciado actos de corrupción, no solo de la Secretaría de Ciudad Pública Federal, sino de muchas otras instituciones. Creo que el periodismo de investigación es fundamental para el país, para ir saneando todas las redes de corrupción que existen, para ir combatiendo la ignorancia de la propia ciudadanía, para ir combatiendo, para ir significando a través de este periodismo de investigación un contrapeso para los grandes medios de comunicación que están complacientes con el gobierno, que no informan a la gente puntualmente. Entonces me parece que es indispensable el periodismo de investigación. Lo que es muy lamentable es que para ser periodista en México, para denunciar la corrupción, tenga uno que poner en riesgo de su vida y que el gobierno, los gobiernos, no asuman su papel de gobiernos y nos ofrezcan garantías. El grave problema es que la Fiscalía de Atención a Periodistas de la PGR ha sido absolutamente, ya hay que decirlo porque no hay otra manera de decirlo, ha sido absolutamente ineficaz para proteger a los periodistas. En mi caso muy específico ha sido absolutamente negligente en la investigación sobre todos estos ataques que he recibido yo y mi familia. Ahora me prometen que van a investigar hechos que ocurrieron hace dos años, cuando ya los videos o las sábanas telefónicas o quienes lo perpetraron seguramente ya ni siquiera se encuentran en México y esa información seguramente ya ni siquiera existe. Entonces realmente es una situación muy delicada, la Fiscalía fue negligente en la protección a periodistas durante el sexenio de Felipe Calderón y en este momento en el sexenio de Enrique Peña Nieto sigue siendo negligente. Me preocupa que el gobierno de Enrique Peña Nieto no esté dándonos a los periodistas ni a los medios de comunicación una garantía para ejercer el derecho a la información al que tiene acceso la gente porque este tema no sólo se trata de un tema de periodistas, no sólo se trata de un tema de medios de comunicación, se trata del derecho a la información a la que tiene la ciudadanía. Sin información la veraz, oportuna, la gente no puede tomar decisiones desde las cotidianas hasta de las grandes decisiones que cambian su vida, como es votar, como es elegir, como es reclamar al gobierno si está haciendo bien o si está haciendo mal su trabajo. Sin información la sociedad se queda absolutamente indefensa. Sin información la democracia que se supone vivimos en México va al precipicio. Soy una periodista que cree realmente en el periodismo y cree que el buen periodismo puede cambiar la realidad de un país. Yo creo en eso, yo creo en un periodismo responsable, un periodismo profundo y un periodismo libre y creo que sin ese periodismo responsable, profundo y libre no es posible que este país transforme la desgracia que actualmente vive por un momento mejor. Entonces creo que es indispensable que los periodistas jóvenes que inician su carrera o los veteranos realmente se comprometan con este tipo de temas. Sé que puede sonar absurdo, que yo lo estoy pidiendo si hoy mi vida corre grave peligro por hacerlo. Pero yo sí creo en ese tipo de luchas y creo que uno tiene que ser congruente con ellas. Todos estos ataques a los medios de comunicación que revelan información importante, que ocurrieron no solo en el gobierno de Felipe Calderón, sino también están ocurriendo en el gobierno de Enrique Peña Nieto, como el caso del del siglo de Torreón, como el caso del periódico Zócalo en Coahuila, como el caso del periodista recién asesinado en Chihuahua. Todo esto ocurre porque quienes matan a los periodistas y quienes permiten que los maten, saben que esos crímenes van a quedar absolutamente impunes. Y quedan impunes porque me parece que la sociedad mexicana, en medio de su tragedia, en medio del dolor de los muertos, de los desaparecidos y de los desplazados, no termina de comprender que cada vez que matan a un periodista y cada vez que atentan contra un medio de comunicación, se está atentando contra la propia población y contra su derecho a la información. Me parece que la ciudadanía todavía no entiende que si matan a los periodistas y la sociedad no protesta, está aniquilando su propio derecho a la información. Y lo que quedará en los próximos meses, años, si siguen matando a periodistas impunemente, si los medios de comunicación callan públicamente y dicen no vamos a informar nada más sobre la delincuencia organizada o la corrupción, lo único que se está condenando a la sociedad mexicana es a vivir en el desgobierno, en la soledad, en el desamparo y en la impunidad. Me parece que no se termina todavía de entender que no es posible que exista una democracia si no hay una prensa libre. Y no puede existir una prensa libre si el gobierno y quienes tienen que garantizar esa prensa libre simplemente se lavan las manos y permiten que maten a los periodistas. Es igual de asesino el criminal que dispara contra un periodista o que lo secuestra que el gobierno que lo permite. Yo no sólo quiero salvaguardar mi vida y seguir ejerciendo el periodismo, también quiero que se haga justicia y se sancione a esos exfuncionarios públicos que me amenazan, que intentan acabar con mi vida y que intentan acabar con mi quehacer periodístico. Me parece que no sólo se trata de salvaguardar mi vida sino también que haya un castigo para los responsables que han hecho todas estas acciones en mi contra. Realmente estoy evaluando qué es lo que voy a hacer. Me queda claro que si el gobierno capitalino no accede a hacer este convenio de colaboración con la PGR y la PGR me da como única opción que me proteja la Policía Federal o la Policía Ministerial, las dos policías cuyos mandos quieren asesinarme, me parece que es una invitación clara, me están poniendo contra la pared para que no me quede más remedio que tener que irme de México y estoy evaluando realmente qué es lo que voy a hacer. Yo he aguantado la presión a costa de mi salud, a costa de la propia integridad de mi familia, a costa de todo me he quedado en México estos dos últimos años para seguir siendo periodista, para seguir denunciando la corrupción, para seguir sirviendo la sociedad. Espero que la sociedad pueda comprender el valor no sólo de ese trabajo mío, sino el valor de tantos periodistas que están haciendo lo pertinente y arriesgando sus vidas para informar a la sociedad. Y estoy evaluando realmente si me quedo o me voy de México. Creo que si me voy de México, quienes me empujan a salir, habrán ganado. Y estoy tratando con todas mis fuerzas, con todo el ánimo que me queda, evitar que eso pase. Creo que mi compromiso es con la ciudadanía y espero no realmente tener que irme de México. Realmente no quiero irme de México. Reporteros sin fronteras está tomando mi caso, ha tomado cartas en el asunto. La Asociación Antimafia Libre de Italia, que a su vez aglutina a muchas organizaciones civiles en Europa, ha mandado cartas al gobierno de Enrique Peña Nieto y al gobierno de Miguel Ángel Mancera para que tomen cartas en el asunto. Sé que el gobierno de Francia también está interviniendo en este asunto. Ha enviado comunicados a ambos gobiernos, al gobierno de Peña Nieto y al gobierno de Mancera, para que no se me deje en la indefensión desprotegida. Y hay otras organizaciones como la Asociación Mundial de Periódicos y Editoras de Noticias, que el año pasado me dio el premio de la Pluma de Oro por la Libertad, que es uno de los premios internacionales de periodismo más importantes que hay en el mundo. La Asociación Mundial, la Guanifra, por sus siglas en inglés, también está actuando para ejercer algún tipo de presión al gobierno, para que no se me dejen en esta situación de indefensión. Espero también la intervención de otros medios de comunicación internacionales que están poniendo también atención sobre la situación que vivo. No por ser yo, no solo porque soy Anabel Hernández y estoy siendo acosada por estos expolicías corruptos, sino porque mi caso es un ejemplo de lo que de manera generalizada pasa contra los periodistas en México.